... Pedrera en obras y ese precisamente es nuestro compromiso en la mañana de hoy. Nos hemos venido con el concejal de Infraestructuras y Obras, Pedro Ramón Álvarez, a recorrer algunos de los proyectos que ya están iniciados en marcha y otros que ya están a punto de terminar, además también de, por supuesto, hablarles y contarles los numerosos proyectos, las numerosas obras e iniciativas que figuran ya para los próximos meses, a corto y medio plazo. Pedro, buenos días. Buenos días. Y nos venimos precisamente a una quizás también de las más emblemáticas, también por la zona y por lo que representa este entorno del Pozo del Ojo. Sí, era un compromiso y algo que teníamos pendiente y era arreglado un poco, no solo por el entorno, sino porque además la entrada del pueblo. Es algo también que tiene mucho que ver con la existencia de Pedrera, que es el nacimiento del agua, de dónde empezó el pueblo y, bueno, pues se merecía un tratamiento. Empezamos con los proyectos hace ya dos años o más y hoy pues hemos empezado ya las obras en este año y esperamos que en el año que viene, en una segunda fase, se pueda ver esto ya con otra entrada. ¿Qué perspectiva y qué proyecto se ha previsto para esta zona, como decía yo al principio, tan representativa por ser también una de las entradas y porque está también justo al lado de otro de los edificios más emblemáticos con ese teatro municipal? Bueno, pues el proyecto es eso, precisamente, es recuperar lo que esto fue. Esto fue el Ojo, era prácticamente una laguna y eso es lo que vamos a realizar. Queremos realizar lo que esto fue antiguamente, una laguna, pues eso es lo que queremos recuperar, lo que en sí era este lugar. Una zona completamente, bueno, pues unida a lo que es la localidad que, entiendo, se va a quedar abierta también para el disfrute de los vecinos, un poco también zona verde. Exacto, será un parque abierto para todos y queremos que sea un parque también explicativo de lo que esto fue y ahora mismo que también, como estamos realizando los yacimientos en la cooperativa de Semaní, pues explicar un poco por qué los primeros pobladores de esta zona estuvieron ahí, por qué existía esto y eso va a ser un poco la realización de la obra. Un entorno interpretativo que seguro que van a agradecer tanto las generaciones pasadas como las presentes y las futuras para saber un poquito de dónde venimos y a dónde vamos. Exacto y además todos los que nos visitan, es algo que hacía falta, hacía falta por eso, precisamente por explicar qué hace este pueblo aquí. Y en esta primera fase, ¿en qué punto se va a quedar? Bueno, ahora mismo, como estamos observando, hemos derribado todas las construcciones viejas y que no nos van a servir porque no estaban en uso, la única que se quedará en pie es de dónde están ahora mismo los cuadros y demás, del pozo, porque el pozo va a continuar en uso, pero había mucha demolición que hacer porque estas construcciones tienen muchísimos años, se han ido haciendo reformas, pero estaba todo en mal estado, entonces se va a tirar todo y para empezar a hacer lo que van a ser los vasos y demás, más o menos la mitad de la obra. Una obra que está incluida en los planes, en las obras del plan POFEA, para que la gente se ubique y nos entienda mucho mejor, las obras PER del año pasado, la anualidad 2014, además de esto y otros proyectos que también están en ejecución y algunos terminados. Terminados, terminados no hay ninguno, pero bueno, en diferentes fases de ejecución, algunos rápidos ya a su terminación, por ejemplo, la calle que conecta el R2 con la barriada de Los Ángeles, el soterramiento de la línea eléctrica, hay varias obras que les queda prácticamente poco para terminar. Tenemos también incluidas en esas calles toda la barriada del R1. Exacto, esa barriada cuando se ejecutó fue un acuerdo de la anterior corporación con los urbanizadores, con los vecinos y se quedó sin el acerado. Y bueno, pues poco a poco el pueblo sigue avanzando y al final se convierte en un obstáculo en medio del pueblo. Por lo tanto, teníamos quejas, estaba vecina de lo que es el tránsito del instituto, del consultorio, y entonces decidimos que había que embaldosar las aceras y eliminar arquetas rotas y un peligro que había para todo. Bueno, pues eso es lo que corresponde, lo que se viene trabajando con respecto a esas obras del plan POFEA, como decimos el antiguo PER correspondiente a la anualidad 2014, hace prácticamente unos días, hace cuestión de una semana, el Pleno tenía ya la oportunidad de aprobar y debatir cuáles van a ser los proyectos que se han presentado para ese POFEA 2015, el plan del PER de este año en marcha que se ejecutarán ya en los próximos meses. Exacto. Tenemos que nombrar las obras, ¿vale? Y eso fue lo que hicimos el otro día en el Pleno, pues nombrar las obras, ahora mismo estamos en fase de proyectos y de ajustar esos proyectos al dinero que no se va a entregar. Unas obras, recordamos que, bueno, pues en principio, tal y como ha acordado ese, bueno, en la sesión plenaria de hace cuestión de unos días, estaba el saneamiento de la calle Miguel de Cervantes, lo explicamos para que los vecinos también lo entiendan, un plan ambicioso y faseado. Sí, es un plan ambicioso y faseado porque no puede ser de otra manera, es una obra que no solo se ejecutará en la calle Miguel de Cervantes, sino en todas aquellas calles que ya tienen tanto acometidas de agua como de desagüe y de aguas pluviales, pues en mal estado, o ya con muchos años o con sesiones pequeñas, tenemos que pasar, porque cada día el pueblo es más grande, recogemos más agua, tenemos que pasar a sesiones más grandes de desagüe y de agua, acometidas nuevas, contadores para contadores nuevos y, bueno, pues habrá que empezar por la calle Miguel de Cervantes porque es la que soporta un poco tanto más presión de agua potable como toda la recogida de aguas pluviales y demás. Una obra que también se viene repitiendo en los distintos planes, en las distintas obras del PER, es el mantenimiento de los edificios municipales fundamental para seguir manteniendo la vida cotidiana. En ese sentido, ¿se incluyen el mantenimiento de la escuela de adultos o también el cementerio, también con esa previsión de construcción de nuevos nichos? Exacto, este año el mantenimiento de edificios municipales, como todos los años, incluimos una obra más pequeña siempre, pero que no puede dejar de lado porque si no los edificios se vienen en lo alto. Cuando le dan la vuelta a todos los edificios municipales, han pasado varios años y ahora le toca a la escuela de adultos, que hace ya algunos años cambiamos la cubierta y demás, se aprovechó, se pintó y demás, pero ya hace años y necesita algunas pequeñas reformas de obra y pintura y mantenimiento. Bueno, hablando precisamente de esos edificios municipales, estamos asistiendo en estos días, en estas semanas a la instalación del Zócalo del Ayuntamiento de Pedrera y también en los próximos días va a empezar el pintado y también la adecuación del Colegio de las Huertas. Exacto, ya en esta semana que viene queremos comenzar la obra de pintura en el Colegio de las Huertas, que falta le hace también en el exterior, esa es de este año de mantenimiento de edificios municipales y estamos terminando lo que era un poco la obra en el Ayuntamiento de Colocación del Zócalo y en el Hogar del Pensionista y ahora cuando terminemos las obras toca pintarlo por fuera y por dentro. Junto a eso también, el mantenimiento de las pistas de los edificios municipales, en este caso las pistas deportivas del campo de fútbol, eso se incluye como obra PER del año que viene, pero sí que va a empezar inmediatamente el arreglo de la pista deportiva que está para que la gente se sitúe junto a la Peña Flamenca, la pista de tenis. No, esta es la que queremos hacer el año que viene, ahora la que vamos a comenzar es la que está al lado del campo de fútbol, el polideportivo o el poli como le dicen los críos, esa la vamos a hacer con presupuesto municipal, ya lo hicimos así, la llevamos a pleno, se aprobó cuando se aprobaron los presupuestos de este año y bueno pues el inicio de la obra será rápido, en un par de semanas creo, ya quedan los últimos flecos, ponernos de acuerdo con las empresas y comenzar la obra. Es fundamental también ese mantenimiento a tenor también de la práctica deportiva diaria y de la vida que tiene Pedrera en ese sentido. Claro, además es una de las pistas que más tránsito soporta y tiene muchísimos años, se adecuó en su momento como se hacía entonces, hoy las necesidades son otras, totalmente diferentes, los firmes son otros y hay que hacerlo de otra forma, hay que hacerlo de otra manera, así que es fundamental porque está muy deteriorada. ¿Y para la pista de tenis qué se ha previsto? ¿La adecuación integral también, imagino? Exacto, en la pista de tenis pues haremos lo mismo que vamos a hacer con esta pista, reformarla todo y además los aledaños que también están en malas condiciones. Además de todo esto, una obra que no para y que tal y como venimos contando en Pedra Televisión cuando tenemos la oportunidad de hablar con usted, la obra del campo, la obra de la piscina municipal, tanto en la parte interior como exterior, acristalamiento en estos momentos, una obra que sigue su curso. Exacto, esta obra era de un plan provincial, que es bianual y que ya se está concluyendo, que ha consistido en el cerramiento de cristal, puertas y demás de todos los exteriores de la piscina cubierta y que pues prácticamente yo creo que en una semana o en dos estará concluida, ya para afrontar que también estamos en ello, ya la última fase que será dotar a la piscina cubierta ya de las depuradoras, máquinas, calderas y demás para su puesta en funcionamiento. ¿De qué tiempo estamos hablando, Pedro? ¿Se acerca el verano, se acerca de nuevo el invierno? La gente pregunta. Marcar los tiempos en estas obras es muy complicado, es muy complicado porque depende de muchas cosas, pero yo creo que ya el presupuesto para la ejecución de la obra, que es de lo más difícil, está más o menos solventado, estamos ya en fase de prácticamente sacar la obra concurso. El tiempo pues ya también lo marcan las negociaciones con las empresas, la exposición pública de la oferta de la obra y demás. Yo creo que de aquí a un año podemos tener la piscina a pleno rendimiento, que yo creo que es algo que desea todo el mundo. De lo que siempre se ha dicho, una obra que no se ha hipotecado, en ese sentido está hecho todo lo que se ha cumplido y pagado también, es decir, fase a fase. Exacto. Las obras de instalaciones deportivas y sobre todo así muy complejas son muy caras, muy caras. Y nosotros desde un primer momento sabíamos en lo que nos embarcábamos y sabíamos que iba a ser una obra que iba a durar varios años porque no podía ser de otra forma. Y se ha intentado pues cada año ir ejecutando una fase o dos, casi siempre una fase cada año, mientras ha sido construcción y ahora pues después de todo este tiempo verlo hecho una realidad. Estas obras se hicieron, se sacaron cuando nosotros acometimos al campo de fútbol, entonces la Consejería de Deportes sí asumía obras de este tipo, o sea, si te las aprobaban, pues ejecutaban de una vez, pero son obras muy potentes. Entonces, como los tiempos cambiaron, no había forma, no íbamos a tener una piscina cubierta en la vida en Pedrera. Entonces nos planteamos hacerla con fases, con pequeñas obras, cada año sin dejar de lado ninguna obra más en el pueblo, pero que al final, pues en un periodo corto para un tipo de obra de este tipo, pues la tengamos terminada. Una obra faraónica de esa envergadura, decía fase a fase, pero que finalmente ha conseguido que Pedrera saque pecho y que finalmente pueda disponer de una infraestructura de este tipo y ofrecer un servicio de calidad como lo que va a suponer una piscina climatizada y terapéutica para todos los colectivos y personas que practican ese deporte en nuestra localidad. Exacto. En Pedrera, con el tema de la piscina, hay mucha afición, desde siempre. Hace 40 años que tenemos piscina y cultura del agua, como se le suele llamar. Y bueno, hoy las piscinas se han convertido prácticamente en una necesidad, tanto para el tema deportivo como para el tema de la gente que padece cualquier dolencia, incluso los médicos te recomiendan, pues si puedes practicar natación, pues la natación. Y yo creo que va a ser algo que va a tener éxito en Pedrera. Y que puede dinamizar también la vida deportiva y sobre todo la comarcal, porque esperamos también que no sea solamente de uso pedrereño, intuimos que van a ser muchos los vecinos que también están esperando la apertura de esta piscina. Claro, igual que ha habido muchos vecinos de Pedrera que por necesidades han tenido que ir a otras piscinas de otros pueblos que hoy en día se están cerrando, incluso piscinas en otros pueblos, pero piscinas que, bueno, hace unos años la energía no era tanto problema y se mantenían piscinas que no eran, energéticamente hablando, sostenibles. Y eso es un hándicap. Nosotros, desde que comenzamos la obra, el proyecto, una de las cosas en las que más hincapié siempre se ha hecho es en los aislamientos y en tener una obra que cuando esté terminada, pues el consumo de energía sea el mínimo. Pues hablando precisamente de deporte y de obras también, porque tiene que ver con las obras en ese plan también de empleo estable, está otro de los proyectos ambiciosos y demandados, esperado también por muchos vecinos de Pedrera. Ya hemos visto esta semana el movimiento de tierras, ese carril bici que al menos va a unir ya lo que es toda la avenida de Andalucía con el paseo de carretero, esa primera fase de un proyecto más ambicioso que espera conectar Pedrera con La Roda, con Estepa, con esa vía verde. Sí, sí. Hemos comenzado, es lo mismo que la piscina, es un proyecto ambicioso, pero que había que empezarlo. Y lo que se empieza se acaba, eso está claro. Entonces era cuestión de tiempo que lo comenzáramos y ya es una realidad en este año la conexión con el paseo de carretero, que además era un peligro. Cuando se hace política participativa pasa esto, los vecinos demandan. Luego hay que ver qué es lo que se puede realizar y cómo. En eso es de lo que nosotros nos tenemos que encargar. El tema deportivo es una de las cosas en las que más demanda siempre hay, porque Pedrera tiene gente que practica mil deportes diferentes. Entonces, lo mismo para bicicleta que para andar, y esa era la idea de esta conexión con carretero. Realizar un carril bici y un carril para andar y correr, que fuera seguro y que no fuera la misma carretera, la 353, que es la que estábamos utilizando, y que cada vez que te cruzabas con algún vecino por allí, pues te ponía el cuerpo malo, porque lo único que puedes esperar es un accidente. Esto yo creo que además de darle mucha más, una visibilidad diferente a la entrada del pueblo también, pues nos va a dar seguridad a la hora de practicar deporte, que también es muy necesaria. Además, una obra que también ha estado exenta, ¿no?, de ciertas exigencias burocráticas para poder llegar hasta aquí. Habría que limitar y... Sí, claro. Al estar construida en el margen de la carretera, pues los permisos han sido complicados de obtener, complicados en el tiempo, no complicados en otra cosa, ¿no? No, sino que nos tenía que autorizar carreteras y nos tenía que autorizar medioambiente, porque es una vía pecuaria. O sea, que han sido varios los trámites y varias las consejerías y las dependencias que hemos tenido que visitar para poder empezar la construcción. Bueno, pues estas son solo algunas de las obras de las que les vamos a hablar en este especial, obras en este mes de abril. Estamos, como ya saben, en el entorno del Cerro del Ojo, pero hay muchas más obras también incluidas en ese reciente plan Supera que se ha puesto en marcha y que también está permitiendo definir también y mejorar otros entornos urbanos de la localidad. Y si te parece, Pedro, nos vamos, por ejemplo, a la Plaza de los Descubrimientos. Otra obra importante. Pues enseguida se lo contamos. ¡Suscríbete al canal! Pues sí, esta obra responde a una demanda ya antigua de los vecinos de esta zona. Y es que cuando se construyó esta plaza, pues respondía a una arquitectura de su tiempo y la verdad es que no se preveyeron muchísimas cosas que son necesarias, como la accesibilidad, el tema de que pueda se dé una ambulancia, un camión de bomberos, que haya bocas de bomberos en la plaza, la iluminación que estaba también, era decadente, y bueno, pues todo se ha cambiado, se ha dado una remodelación intentando conservar aquellas cosas que se han podido conservar. Pero lo demás se han eliminado todas las barreras arquitectónicas, donde solo había escaleras en toda la organización. Era verdad que era un problemazo sacar una camilla de aquí y bueno, pues eso lo hemos resuelto, lo hemos resuelto, ha costado un poco de trabajo porque la diferencia de cota era importante y era lo que teníamos que salvar. La verdad es que ya en la semana que viene vamos a proceder a estampar el hormigón impreso en los diarios y se ha plantado la vegetación en esta semana pasada y la verdad es que el cambio es importante. Y consigue también un entorno mucho más integrado en lo que es también Pedrera, que parecía que estaba la plaza como un poco también. Sí, exacto, parecía un gueto. Aunque estuviese en el centro del pueblo, parecía un gueto. Yo creo que con esta obra hemos conseguido unirla más y además hacer un entorno muy atractivo que haga una plaza muy bonita. Una obra que tiene de plazo hasta julio de este año 2015. Exacto. Estamos ya procediendo casi a los últimos retoques, aunque todavía quedan algunos, como es la pintura y demás, de las pérgolas que había y ahora pues terminar de plantar los jardines que van por delante y demás, pero vamos a un ritmo bastante aceptable. Una obra que prosigue, la que ya sí que se terminó y que sigue también con cargo a este plan supera, de ser superávit, de la Diputación de Sevilla, con ese dinero puesto en circulación para que los ayuntamientos decidiesen en qué proyectos invertirlos. La demolición también del inmueble en la calle Pasedilla para facilitar también el acceso, también ese vial importante. Sí, es otra cosa que yo creo que hemos agradecido todos, es un poco la anchura que le hemos dado a esa calle, que por razones, pues siempre ha sido una calle muy pequeña, muy pequeña y que costaba ya allí la esquina, pues yo creo que se ha notado. Hemos conseguido hacer acera en los dos lados, con lo cual ya tenemos, ya tenemos por lo menos para que los peatones puedan pasar y sobre todo un poco de anchura para los vehículos que hoy el tránsito rodado es importante. Principalmente, la eliminación de las barreras arquitectónicas ha sido uno de los proyectos transversales en este plan supera en Pedrera. Sí. Hemos visto en muchas calles. Exacto, y además es una necesidad, una necesidad ya porque no podemos estar en el siglo pasado y la eliminación de las barreras tiene que ser, aunque no se hayan terminado todas, hemos cometido muchas y tiene que seguir siendo uno de los ejes del equipo de gobierno. No podemos permitir que nadie tenga problemas de accesibilidad a ninguna acera, a ningún lugar público y por seguridad y por todo. Pues unida a esta plaza de los descubrimientos, a la demolición de ese inmueble en la calle Pasedilla, a la eliminación de las barreras arquitectónicas en distintos viales de nuestra localidad, también hace prácticamente cuestión de dos semanas asistimos a esa apuesta a punto, ese periodo de pruebas de la depuradora, otro de los proyectos acogidos a este plan supera y que, bueno, pues también responde a otro compromiso medioambiental del equipo de gobierno. Sí, la depuradora estaba ya en menos del 20% de depuración y eso es insostenible hoy en día, no solo ya por, sino por éticamente, ¿no? Como pueblo no nos podemos permitir el no depurar las aguas residuales y llevamos varios años buscando la financiación y ahora le ha llegado a su hora también y ya está funcionando al 100%, creo que se merecería una visita un día vuestra y con el encargado de la depuradora, que es quien mejor la conoce, para que expliquemos a todo el mundo cuál es la labor de la depuradora. Es algo, yo creo que es una asignatura pendiente, creo que es algo muy complejo, muy bonito y algo de lo que tendríamos que estar todos orgullosos, aunque es verdad que supone un costo, supone un costo que esperemos que nunca vuelva a ocurrir, que el mantenimiento tiene que ser anual, no podemos empezar a dejarla, 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 porque luego la recuperación de estas plantas es mucho más costosa, que es lo que nos ocurría ahora. Con la depuradora prácticamente en marcha, con estas obras también, lo que también es inminente en los próximos días, es una cuestión que resulta de práctica cotidianidad, el asfaltado de varias calles también en nuestra localidad y eso va a ser ya en los próximos días. Sí, yo creo que la semana que viene o la siguiente vamos a proceder al asfalto porque ya hemos terminado la calle que conecta el R2 con la barriada de Los Ángeles y esa es de Pérez y hay que asfaltarla sí o sí porque toca y ya como todos los años aprovechando que vienen los equipos de asfaltado pues vamos a asfaltar con presupuesto municipal varias calles que también están muy deterioradas como es esta la Naopinta o la calle Ríansur que necesitan un nuevo asfaltado. Además también lo que los tienen que estar agradeciendo son los agricultores que a menudo pasan por esos caminos rurales porque también en estos días se está procediendo un poco también a su adecuación ahora que parece ya que se van a remitir o que se han ido las lluvias definitivamente. Sí, todos los años cuando pasa el invierno el deterioro de los caminos es normal y este año pues aprovechando el Plan Más 30 que teníamos personal disponible y demás pues hemos aprovechado y bueno pues casi como cada dos años solemos hacer es un poco darle un repaso a todos los caminos a los más deteriorados y demás y darle un bachillo a todos los caminos eso lo agradece todo el mundo porque todo el mundo al final utilizamos los caminos. La práctica deportiva tan extendida en nuestra localidad. Exacto los deportistas los agricultores todo el mundo yo creo que todo el mundo se alegra de poder salir a caminar de pasear de ir a trabajar y no tener que ir pegando colpetazos con los vehículos ni nada. Bueno pues estas eran algunas de las cosas que queríamos contarles en este especial de obras en este abril 2015 con esos proyectos que están en marcha otros que están a punto de hacerlo algunos más avanzados y los que están ya pues previstos para la próxima anualidad. Gracias por supuesto Pedro por estar con nosotros y por contarle a los vecinos de Pereira en qué punto están las obras en nuestra localidad. Gracias a vosotros por contarlo que en definitiva son los que los contraris. ¡Gracias! ¡Gracias!